Bienvenido Rafael, bienvenido señora Mercedes Sosa, bienvenido Julio. Muchísimas gracias. ¿Qué tema van a hacer por favor para cerrar este bloque? Para Juan Alberto vamos a hacer un tema mío, que es escándalo. Marcelo, qué lindo está saliendo el programa. Gracias Rafa. Ayer estaba en el hotel, me encantó el chiquitito ese que cantó. Me encantó. Que decía... ¡Esa es mi madre provinciana! Sí, me encantó ayer, perfecto. Señores, se viene escándalo cantado por los tres grandes. ¡Cuid a Rafael! Rafael, Mercedes Sosa, Julio Iglesias, escándalo música. ¡Y a ver, Mercedes! ¡A ver, ese es palma! ¡Merce! ¡Merce! ¡Ya un mateico! ¡Chuchúa, chuchúa! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! 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 ¿Y cómo dice Mercedes? Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirá. No hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. ¿Qué es Rafael? ¡Es un escándalo! ¿Qué es Rafael? ¡Es un escándalo! ¡Es un escándalo! Es un escándalo Los tres Es un escándalo